Grandes acrobacias, giros complejos y mortales, saltos rápidos y explosivos, fuerzas aplicadas para volar, grandes vuelos con giros, acrobacias arriesgadas, equilibrio máximo en movimiento, vueltas impresionantes demostrando control del cuerpo. Fuerza máxima que te hará volar la cabeza. Soltadas extremas. Así es amigos, estamos hablando de gimnasia artística varonil. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer video del canal en el que explicaremos algunos de los por qué la gimnasia artística varonil es tan increíble, emocionante y al mismo tiempo muy difícil de hacer. Me presento rápidamente, mi nombre es Josué, soy deportista, gimnasta de México y bueno, sin más preámbulos, empecemos y que lo disfruten. La gimnasia es un deporte que requiere mucha fuerza, dado que en esta disciplina los gimnastas debemos obtener, impulsar, controlar y maniobrar el cuerpo en contra de la fuerza de gravedad. Esto para realizar posiciones de fuerza máxima isométrica, o sea, estáticas, o al impulsarnos para realizar acrobacias complejas por medio de la fuerza rápida y explosiva. Así como de mucha técnica, esto dependerá del aparato que estemos haciendo, pero eso será tema de otro video. Los gimnastas debemos de tener un gran desarrollo de flexibilidad articular, movilidad y elasticidad. Esto para poder elongar los músculos al máximo del cuerpo, para poder moverlo, abrirlo, cerrarlo o extenderlo al máximo durante cada aparato. Además de esto, los gimnastas debemos desarrollar la capacidad de la resistencia física, ya que a pesar de ser un deporte más anaeróbico, las competencias pueden ser largas y son seis rutinas en cada uno de los aparatos de la gimnasia. Para hacer gimnasia artística debes desarrollar muchísimo equilibrio en posiciones poco naturales del cuerpo, sobre todo en los parados de manos, incluso en una sola mano o girando en el aire. Por esto mismo debes ser muy preciso, ya que si hay alguna desviación del cuerpo, esto significaría caer. Esto hace de la gimnasia un deporte en el que la forma y la buena ejecución serán clave para ganar. ¿Pero qué es la buena forma y ejecución? Bueno, pues es la manera o la postura en la que realizas los ejercicios. Con piernas juntas, flexionadas, estiradas, con codos flexionados o extendidos, si caes plantado, o sea sin moverte o dar saltos, o si tropiezas. De igual manera, eso será tema para otro video. Con el resumen anterior expuesto, hay que decir que la gimnasia artística requiere un dominio mental y emocional enorme, una gran concentración y la capacidad psicológica de visualizar los ejercicios, tanto al momento de aprenderlos, practicarlos y sobre todo competir. Eso es excelente de Arta Dabtia, seguramente es un podio. ¡Gracias!